Hola chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal, jugadores adictos, vamos con el episodio número 8 de Kino Fighter, al estar estamos en la historia del KOF 96, 97, perdón, la historia del KOF 97, llegamos al capítulo 8, lo vamos a dar con Kyo creo, lo que siembras cosechas, ok, me parece bien. Bien, el torneo está tocando a su fin, ha logrado llegar hasta aquí vuestro equipo favorito, de momento la cosa está tal que así veo algún, alguno que otro nombre conocido por aquí, el equipo Markovsky vencedor del último torneo vuelve a estar en la fase final, ahora se enfrentará a los héroes locales, el equipo de Japón, ambos equipos se enfrentaron en la final de la pasada edición, y parece que vamos a volver a disfrutar de la partida del siglo, logrará resarciarse, de la derrota del equipo de Japón, una partida de exhibición con Yori Yagami, un giro inesperado de los acontecimientos, hay que traer a Yagami para luchar, ya que va por libre y no tiene ningún partida por delante. Y la siguiente es Chizuro Kagura, las compañeras de Chizuro, las compañeras de Chizuro le piden que confíen en ellas, para que no se sienta tan presionada con la misión. Y ahora Kyo Kusanagi, si algo tiene en común eso es, que ambos son personajes fundamentales, pero ver el verdadero final de esta serie, eliminarlos de la historia uno por uno, solo significará que intentas crear un final nuevo sin ellos. Al igual que hiciste antes, volver a hacerlo tras ser suspendido por ello, no es un buen hábito, pero ya se acabó, voy a destruir el escenario que has preparado, pienso hacerlo aunque me cueste la vida, pero es muy extraño, podría haber el final sin los tres tesoros sagrados. Muy bien, vamos a ver, uy son bastantes, es tres misiones, una historia y tres, y otra misión más, son cuatro misiones acá, muy bien, ahora vamos a utilizar el verde, muy bien, tenemos acá, que bueno que nos dieron uno rápido. Ah, maldita sea, equipo verde, perfecto, en menos de tres minutos, superarlo sin que haya muertes y vence al monstruo jefe con elemento verde. Ok, en tres minutos sin que haya muertes. Te has enterado, ahora nos vamos a enfrentar al equipo de Kyo. Noa se mostró muy exaltada de camino a la siguiente arena. Ya he luchado muchas veces contra el equipo de Kyo y ya nos conocemos bastante bien. Los tres luchadores del panorama japonés. Ha conformado un equipo para enfrentarse a ti. No parece el guión de una película. Menuda historia. Lleva razón. Todo esto es como una película de artes marciales. ¿Se habrá presentado verdaderamente este año al torneo solo para ganarme? No me refería a esto cuando dije que hacía calor. Unos tipos con llamas en las manos me rodearon para atacarme. Ten cuidado, veo que el ambiente está caldeado. Ya me había acostumbrado a las emboscadas, pero el doble sentido de Noa me tiene quemado. Ojalá, yo también. Muy bien, amiguitos. Van a morir, van a morir. Siempre admiré tu corazón. Vamos, hermosa Mai. Tú puedes hacerlo. Tengo que hacer combo de 30, ¿no? Sin que haya muertes. Ah, no. Solamente acabarlo en menos de tres minutos. Uy, esto ya no me gusta, chicos. Ya no los levanto. Ya no los levanto. Vale, madre. Creo que esto sí ya se empieza a poner complicadísimo. Vean lo que me bajan. Sí creo que lo pase, pero no creo que lo vaya a pasar, ¿cómo se llama? En tres minutos, no lo creo. De todo modo, vamos a intentarlo. Sin que me maten. ¡A la mierda! ¿Cuánto me baja? No, jodas. No, cada... Sí me bajan un chingo de vida el veneno, ¿eh? Y la verdad es que sí ya me empieza a dar un poco de miedo porque... Me bajan bastante vida y además de eso ya no los noqueo. Ya no puedo noquear al enemigo. Bueno, bueno, ahorita pudimos noquearla porque... Ah, mierda. Miren, si se dan cuenta, le pego... Le pego a la amiguita... ¡Ay, no me hagas esto, amiguita! ¡Levántate, levántate! ¡No, no, no, no! No tiene que haber muertes, chíspale. ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! Muy bien. ¡Olé! ¡Oh! Pues bueno... ¡Ah, sí lo puedo pasar en menos de tres minutos! No, pero sí está muy cabrón, ¿eh? No tiene que haber muertes. Uf, pues bueno, chicos. Sí, ahora sí me costó un huevo. Y ya empiezo a tener muy poquito... Empiezo a tener muy poquito poder. Lo pasé con los tres, pero... Tuve suerte, la verdad. En lugar cercano a la arena. En un lugar cercano a la arena. Ah, Goro, no sabía que estabas aquí. Ah, Benimaru. Por fin hemos logrado llegar a la fase semifinal. Por cierto, ¿son... Ciertos los rumores de Goro? Sí, después de este torneo volveré al judo. ¿Y qué te ha hecho tomar esa decisión? Mi profesor me pidió que volviera. Y a él no le puedo decir que no. Si no fuera por el judo, yo no estaría aquí. Si el judo me necesita, ahí debo estar. Ya veo. ¿Y tú? ¿Qué planes tienes? Yo, pues... ¿Cuál ha sido mi motivación en la lucha? Las chicas, las chicas. Puta, sí, está poniendo muy complicado esto, ¿eh? Un problema para la reflexión. Es que vean, ya es de cuatro mil. Ya me piden de cuatro mil, chicos. Ya me piden de cuatro mil, no mames. Creo que voy a tener que seguir subiendo de nivel antes de continuar con la historia. ¡Ah, maldita sea! Por eso me jode mucho el verde, se los juro. El verde casi nunca te dan verde sin nivel 60, pues ni modo. Superarlo, hacer un combo de 30 y usar el super apoyo. No se pegó un buen piñazo al intentar saltar el torniquete. Yo estaba en mi mundo acordándome de la primera vez que la vi. ¿Estáis en las nubes o qué? Podrías haberme cogido. Aquella oportunidad se me fue, maldita sea. La he vuelto a fastidiar. La rodilla me... Me he vuelto a hacer daño en la rodilla. Las sombras oscuras siempre andan de acecho. Y acabamos rodeados en un abrir y cerrar de ojos. Esto es demasiado peligroso. Cogí a Noa y me dijo que dijera que pesaba menos que una pluma. Y la llevé hasta el metro. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! Bueno, ok, amiga Noa, pesas menos que una pluma. No te preocupes. En menos de tres minutos, usar el apoyo. Y combo de treinta. ¡Ah, mierda! Pues ahorita ya tengo que empezar a utilizar... ¿Cómo se llama? Ahí está, ya tengo combo de cincuenta y seis. Perfecto, ya con esto ya la dicen. Ok, llegamos a la silla. ¡Ah, ya tan rápido el jefe! Bueno. Mejor para mí. ¡Fedora! ¡Vamos, pégale, pégale! ¡No, mami! No le pegó ni a un ni una vez. ¡Chavos, no me jodas! ¿Es en serio? Y es que ya no lo... ¿Cómo se llama? Ya no lo puedo aturdir. ¡Ah, mierda! Bueno, bueno, no sé si sea capaz de matarlo en menos de... Yo digo que sí. ¡Toma esto! ¡Ah, a la mierda! ¡Trágate esto, perro! ¡Oh, mierda! ¡Uy, te levanto del piso! Muy bien. Muy bueno, así lo pasamos en menos de treinta. Pero sí se me está poniendo muy complicado. Quiero ver si puedo pasármelo. Tengo la esperanza de que me pueda pasar este capítulo. Completo, con este equipo, pero no estoy seguro. No sé si se dieron cuenta, pero cuando golpeo quiero que vean que no levanto al rival. O sea, no lo aturdes. Porque como ya es mucha la diferencia de poder, ya no puedo aturdir al rival. En un lugar cercano a la arena, esta es nuestra cuarta partida juntos en KOF. ¿Quién iba a pensar que acabaría en el mismo equipo que los rivales de mis torneos de artes marciales mixtas? Sí, desde entonces ni he podido con KOF, ni él ha podido conmigo. Ya casi se me había olvidado que KOF consiguió vencerme. Tú, nosotros no seremos compañeros, pero siempre, para siempre, quizás esté llegando tu momento. Puede ser. Ya llevamos charlando un buen rato. Deberíamos regresar a la arena. Bueno, la partida dará comienzo en breve. Muy bien. El alumno de KOF. Vamos a darnos contra el amigo Shingo. Por lo que veo. Ah, maldita sea. Me jode, porque les digo, ahorita que se está poniendo tan complicado el asunto. Ah, perfecto. Un personaje nivel 84, eso es bueno. Porque la cosa se está poniendo color de hormiga. En menos de tres minutos, con 20 golpes o menos, y usa una finalizadora con 20 golpes o menos. Esto sí va a estar complicado. A estas alturas que me den menos de 20 golpes es duro. Estamos cerca de la arena, pero aún nos queda algo de tiempo y buscamos algún sitio para comer algo. Dimos con una pastelería que tenía una carta bastante amplia, pero por lo visto alguien se había llevado casi todo el... no sé qué. Espero que quede algo para nosotros. Al apresurarnos hacia la pastelería, unos tipos se interpusieron en nuestro camino. Decidí despejar el camino hacia la pastelería por Noa. Uy, ya valió madre, chicos. Porque como ahorita tengo... ahorita de por sí ya me cuesta trabajo y tengo que leer la historia. No creo que lo pasen menos de tres minutos. Valí madre. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Lo importante es ver la historia, que es lo que más me interesa. Ahorita los enemigos tienen, pero para quemar. Pues siento que están un poquito más sencillos estos compas, ¿eh? Órale, perro, deja de cubrirte. Ahí está, si se dan cuenta, chequen que cuando le pego al rival... Ni los muevo. Cuando utilizo habilidades especiales, sí los muevo, obviamente, ¿no? Pero si no utilizo habilidades especiales, ni los inmuto. ¡Ah, mierda! Perfecto. Muy bien. Vamos, vamos, déjate, déjate, vato. Puta, tardé un minuto en llegar al jefe, vale madre. Y ya se empiezan a cubrir también. O sea que los enemigos, en pocas palabras, ya se empiezan a poner más duros. Menos mal que no hemos perdido mucho tiempo. ¿Te apetece un bollito dulce? No, esto mejor. No acogió el último bollito de confideos. No. Ah, ¿y qué ha sido eso? Vimos a un hombre que acercaba la mano al expositor. Parecía que se le había caído el mundo encima. ¿Quería esto? El hombre asintió. Por favor, necesito ese bollito con fideos. Es el favorito del señor Kusanagi, por favor. Despreocupado por la opinión ajena, el hombre inclinó la cabeza. Noa y yo nos miramos tras conocer el nombre. El señor Kusanagi, ¿te refieres a Kyo Kusanagi? Sí, soy Shingo Yabuki. Soy su alumno. Shingo Yabuki. Bueno, aquí está la presentación del amigo. Me sorprendió que Kyo tuviera un alumno. Quería saber si aquello era cierto. Para resolver aquella situación con tanta amiga, iba a decir a Noa que le dejara el bollito a él. Ya lo he cogido antes. Ahora saldrán más. Entonces, llegaré tarde a la partida. No, por favor. Me pareció que Noa se divertía haciéndolo sufrir. Y no sé qué. No alcanza a leer. Haz algo, Markovsky. Pides ayuda. No es justo. Mencioné que pedirle a alguien que renuncie a algo. Que ya es suyo. Tampoco es justo. Ah, se me ocurrió una cosa. Creo que te dedicas a la lucha. Qué buen ojo tienes. Pues bien. ¿Qué tal esto si jugamos el bollito con fideos con una partida? El hombre me señaló con el dedo. Parece que no me puedo negar. Por favor, Markovsky, deja que me tome mi bollito de fideos. Muy bien. Allá voy. Luchemos con honor. Single. Pues bueno, ya llegué a tres minutos, chicos. Valí madre. Qué raro. A este compa sí lo levanto. Ah, no. No, no lo levanto. Retiro lo dicho. No lo pasé con tres minutos. Por lo mismo, porque les digo que como leo lento... Muere, perro. Y no puedo recibir veinte de daño menos. Y no, ya me dio un chingo de putazos el cabrón. Sí será complicado pasármelo. Pero bueno, por lo menos ya lo pasé. No lo voy a pasar con la... No lo pasé ni el de tres minutos, ni el de recibir menos de veinte golpes. Voy a tardar. Ah, no. El de veinte golpes sí lo pasé con ese. Nada más me faltó el de superarlo en tres minutos. Ese sería un poquito... Es un poquito más sencillo. Lo que pasa es que le doy en saltar. Si le doy en saltar, no pasa nada. Pues bueno, logramos pasarlo otra vez, chicos. Muy bien. La verdad es que no me parece justo que cuando esté la cinemática siga el tiempo corriendo. Se me hace una estupidez. Pero bueno. Falsificación expuesta. Lamento mucho haberlo fallado, señor Kusanagi. Extendió la mano y le dije que era muy fuerte. Tal y como había esperado siendo alumno de Kyo. De verdad, eso me agrada. Espera, quiero decir que me alegro de no haber avergonzado al señor Kusanagi. Eres bastante fuerte, pero ¿realmente eres alumno de Kyo? No dudes de mis palabras. Fíjate en mi cuaderno. Aquí está todo lo que el señor Kusanagi me ha enseñado. Pero no eres capaz de generar llamas como Kyo. O es que no lo has querido hacer. No, no me estaba reprimiendo. Yo siempre lo doy todo. Pero puedo hacer lo de las llamas primero. Hay que memorizar la formación. Así se hace. ¿No es increíble? Oye, Shingo, ¿qué crees que estás haciendo? Oh, señor Kusanagi, le estaba contando a estos tipos la gran admiración que le tengo como alumno suyo. Bueno, no recuerdo tener ningún alumno. ¿Cómo? Pero si me cronometra las horas contratadas y me entrena a diario. ¿Las horas contratadas? ¿Está cobrando? Señorita, es mejor callar ciertas cosas. Sí, a tu prefiero no enterarme. Así que mostrándole todas mis habilidades a mi próximo rival. Jamás había visto que un alumno cometiera una estupidez de este calibre. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Eres el próximo rival del señor Kusanagi? Shingo me miró directamente a la cara. Un momento, eres el ganador del último torneo. He visto en la tele tu partida contra el señor Kusanagi. Cientos de veces. Entonces, ya conocías a Marcoski. Debes de haberlo prestado toda tu atención a Kyo. Ay, no tenía ni idea de que fueras tú. Ay, madre, olvídate de lo que has visto hoy. Mi cuaderno. Kyo visiblemente molesto agarra a Shingo por la oreja. Que sepas que a mí no me importa bien poco que me imites. Pues ni siquiera sabes crear llamas. Pero esta partida es importante. Necesito que te mantengas al margen. Estoy a punto de perder. Sí, entiendo. Ya no diré nada más. Tengo la impresión de que se me olvida algo. Noa se metió en la boca el bollito de fideos para chingar a Shingo. Que ella estaba totalmente abatido. Sí, eso es. El bollito de fideos llevar al señor Kusanagi. Ya lo pillaré en otro lado. Shingo abandonó la arena a toda mecha. Y más teniendo en cuenta que acababa de terminar un combate. Parece como si hubiera pasado un... No sé qué. Lo siento. No debería haber tenido que luchar justo antes de la partida. No, no. No hay por qué disculparse. Ha sido un buen calentamiento. Asentí con la cabeza. Me alegro de oír eso. La verdadera partida se celebra mañana. Luchemos como si fuera esta la última. Ok, amigo. Si quieres perder. Esta es la verdadera llama. Si quieres perder, amigo, te daré gusto. Perderás. Comerás polvo. Lo llamaré aquí hoy. Te matará. Ok, no te vencerá nada más. Vamos a ver. Espero que me toque uno alto. Porque ya ahorita se está poniendo bien difícil esto. Ah, nivel 88. Buena. Superarlo con 20 golpes o menos. Superarlo sin que haya muertes. Y hacer un combo de 30 o más. Ok. ¿Qué pronto te has levantado? Noa no suele estar levantada a esta hora. Para terminar de asegurarme, comprobé que en efecto se trataba de Noa. ¿Qué va? Me levanto muy temprano. Muchos días. La partida con Kyo revista. Reviste. Total importancia. He venido para ver si te encuentras bien. Así es como Noa se preocupa por mí. ¿Te has enterado? Ayer estuve hablando con Goro y Benimaru. Un buen rato. Tienen pensado dejar el equipo después del torneo. Y han luchado como equipo en cuatro torneos. Será esta la última vez que lo hagan juntos. Lo sé. No es que quieran verlos ganar. Pero me entristece pensar que este sea su último torneo. Siempre he pensado que eran un equipo muy especial. Ahora comprendo las palabras de Kyo. Lo último que querrá es tener malos recuerdos de su último torneo juntos. Pero no te dejes que eso te distraiga. Tú ya tienes una meta que alcanzar. En ese caso ambos persiguimos objetivos totalmente opuestos. Salí del hotel pensando en hacer lo mejor que pueda para felicitarlos por su nuevo comienzo. Y así empieza combo de treinta sin que me den veinte golpes y en tres minutos pasarlo creo. Así es ese otra vez que chafa. Muy bien amiguita Maya hermosa. Oh vean eh a este compa ni siquiera a este compa ni siquiera le hace daño mi... ¿Cómo se llama? No si está cabrón eh. Uy. Tome. Perfecto, ochenta y cuatro. Ya hice el este. A ver, como máximo sin que haya muertes y sin que me peguen veinte veces. Ok. Entonces no pasa nada en este por lo de la historia. Tomen esto. Uy. Hay que tener... Aquí sí hay que estarnos moviendo. De todos modos no importa el tiempo que nos tomemos en pasar esta misión. Pero ya me pegaron varios chingadasos. Y no me pueden pegar veinte. Me tienen que pegar menos de veinte golpes. Benimaru me miró mientras se atuzaba el flequillo. Espero que te hayas preparado a conciencia. Llevamos varios años enfrentándonos. Kof no sería Kof sin luchar contra ti. Sí, este año conseguiremos vencerte y nos proclamaremos campeones. Al fin te daremos de tu propia medicina. Daimon se colocó en posición con las dos manos abiertas. Recibí una energía extraordinaria que emanaba de todo su cuerpo. Eh... No podremos ganar el torneo si no te vencemos. Y esta vez pensamos ganar. ¿Empezamos? Yo perseguí la victoria tanto o más que ellos. Yo perseguí la victoria tanto o más que ellos. La señal sonó en cuanto Kyo pronunció las últimas palabras. Vente, déjate venir. Tengo tu medicina. Tengo tu criptonita, perro. Tengo aquí al amigo Iori Yagami que me va a ayudar. Toma, chinga. Dale en su madre, dale en su madre. ¡Oh! 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 Toma esto. ¡No manches! Toma. Perfecto. Le bajamos bastante vida. ¡Oh, mierda! La cagué. Toma esto, perro. Muy bien, muy bien. ¡Uy, ay, ay! ¡Tragate esto! ¡Uh! ¡Qué bonito combo, chicos! Y por último, nos lo chingamos. Pues bueno, esto salió bien, eh. Creo que lo pasé con todo. Creo que lo pasé con los tres. A huevo que sí. Ya lo único que me faltó es el de pasármelo en menos de tres minutos el anterior. Que no es nada complicado de hacer. De hecho, lo pienso hacer ya terminando esto. ¡Maldita sea! ¿Por qué no podemos ganar? Se acabó. No nos queda otra que aceptarlo. Aunque no me hace ni pizca de gracia retirarme con el rabo entre las piernas. ¿De verdad os retiráis? Solo del torneo. Tengo pensado retomar el judo. Me gusta luchar bajo un único estilo. Pero ahora voy a dedicarme a desarrollar el mío propio. ¿Y qué estilo es ese? Es un decir. Ya ha transcurrido mucho tiempo con estos cuatro torneos. Vaya, ¿por qué hablas como un viejo? ¿Puedes hablar en serio? ¿Te puedes callar? Ya basta, Kyo. Tu alumno nos está observando. ¿Alumno? Señor Kusanagi, buen trabajo. Le he traído el bollito. Shingo, supongo que habrás estado viéndolo todo. Sí, lo he visto todo. Fui corriendo a la tienda y volví enseguida. Lo que has visto ha sido... Ha sido increíble, señor Kusanagi. Un espectáculo impresionante. Me alegra de que la admiración de Shingo por Kyo no se haya resentido. Ha sido una gran partida. Buena suerte en la final. Buena suerte. Espero que ganéis. Habrá sido su última partida como equipo. Me dio pena ver cómo se marchaban. Bueno, has ganado con todas las de la ley. No te fustigues. Palabras medio raras luego meten. No sé qué es fustigues, pero bueno. Tú peleas por alcanzar tu propia meta. Lucho para encontrarme a mí mismo y para detenerme y para detener la resurrección de Orochi. Vaya, el equipo que ganó el último torneo ha derrotado a Kyo Kusanagi. Era de esperar. También ganaron la partida de exhibición contra el pelirrojo. Es que si llegan a perder, ya está todo casi a punto. Creo que todo saldrá según el plan. Sí, solo queda esperar un poco más. Os haré volar. Bueno, ahorita creo que nos vamos a dar el siguiente episodio. Creo que vamos a pelear contra Leona Poseída. Porque me acuerdo que era Leoncita Poseída la que salía. Miren, aquí está. Va a ser el siguiente. Este no lo desbloqueamos, desgraciadamente, porque nos faltó uno. Ya ahorita yo lo voy a hacer aparte y ya después voy a continuar con la historia. Y pues bueno, chicos. Vamos a cobrar nuestra... Nuestros corazoncitos de acá. Y pues bueno. Espero que les haya gustado este episodio. Ya vamos avanzando. Solo nos faltan dos episodios y acabamos toda la historia de la 97. No sé si puedo acabármelo con estos personajes a este nivel. Lo voy a intentar. Pero ya es demasiado duro. Ustedes lo vieron. Ya está muy dura la cosa. Pero bueno. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video, manita arriba. Si no, manita abajo. Ni por eso me voy a crecer. Por favor, suscríbanse. Recomiendenme. Familiares, amigos, ames de canal. Si les gustan juegos que manejamos, que se suscriban. Que comenten. Que eso ha ayudado muchísimo. Gracias a tu corazón por el apoyo. Y nada, chicos. Y más que decir, que tengan una muy bonita tarde. Hasta la próxima. Bye, bye.